Música Claro, se llegan al carro Te la mojas enseguida Música Música El carro que me dijiste el carro Música Por el tema de calor frío. ¡Gracias! 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 ¿Qué es? ¡Hola! ¡Vamos! 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 No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, yo pa' atrás no veras. Que se vayan preparando Peppa Pig y su hermano George. Llego vacilando de party todos los días. Yo soy Peppa Pig, este es mi hermana pequeña George. ¡Vamos! 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 Un gran aplauso para mis niños. 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 ¡Venga, por ti! ¡Venga, por ti! ¡Venga, por ti! ¡Un fuerte aplauso para nuestros polis y cacos! Siguiente grupo, Alveda y sus fallas. Me dice yo no quiero, no sé conmigo, no me entiendo por ti. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere mal. Por cierto, Alveda, un fuerte aplauso para estos carnavales, ¿no? ¡Venga, por ti! ¡Venga, por ti! No sé conmigo, no me entiendo por qué están. Piqui, 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 demasiado. Piqui, 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 si yo no salgo por la izquierda. ¡Vamos a entrar ya! Alveda y sus fallas. ¡Vamos a entrar ya! ¡Vamos a entrar ya! Un fuerte aplauso. Si yo lo salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere mal. Pero tú no sabes que voy a tiempo atrás de ti. Y es que yo le entiendo por qué tú me tratas así. Sí y yo, lo único que quiero es bailar. Me metiste de la vuelta y te vas. Le digo, se le pasa ¡vá la instruida! Le digo, nena, como tú ya no hay. iencia que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo Siguiente grupo, la Modo Futurista Vamos a ir preparándonos ya ¿Estamos preparados ya, no, Modo Futurista? Pues vamos a entrar ya Enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los mantis Enamorado de ti Zapatos nuevos son de ocasión ¿A qué corbata, qué pantalón? A la esquina del cinturón Y la tarde es de los dos Si chocáis Enamorado de la gloria Nunca he sentido nada Como la autonomía Ella no me controla Cuando yo no me voy sola Cuando yo siento sola Y me retarda Entramos con Zapatane Enamorado de la gloria Enamorado de la gloria Ten Jessica Enamorado de la gloria Ni yo no me voyanti Assunta a que me voy a ir ¡Eh, Macarena! ¡A mi la cumplea pa' de tuya, Macarena! ¡Que el cuerpo a dar una alegría y cosas raras! ¡Y a la cumplea pa' de tuya, Macarena! ¡Eh, Macarena! Macarena tiene un nombre que se llama... ...que se llama de apellido Vitoria. ¡La joya de bandera de muchachos! ¡Se la de papá! ¡Qué papas que intentando se va! ¡Tú me da mal! ¡La habíais mandado a Pandora por un momento! ¡Es que no hay nada, no cállame! ¡Que por más libertad no se va! ¡Una vena loca! ¡Un gran aplauso a los avatares de Alvelda! ¡No te he sentido! ¡Como en tu mamá me irá! ¡Ella me ha hecho control! ¡Como lo tengo a ser! ¡Como lo siento a ser! ¡No me lo aceptar! ¡En la cabana te está con tu pulmón! ¡Es no vol! ¡Se nos ha escondido por ahí uno! ¡No te he sentido a la verdad! ¡No me lo acepto del心! ¡No me lo acepto del sol! ¡Un fuerte aplauso a Behrenda que se vea pegada! En el amor tiene práctica Solo hace a pesar de que no se pierda No, 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 delante no, delante no Caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No te golpes, no existe miedo Quítate el polvo, apunte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se extiende Reír en ti, tu gente Ahora vamos por todo Y te canto en la frente África, África La mirada, mi ángel, delante no Caen las murallas La mirada, mi ángel, delante no Porque esto es frica Un fuerte aplauso Masivo Vamos a comer Ritmo, cintura, rodilla, peso, bala Estamos indecisos la decisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una gran decisión chicos Siguiente grupo la familia Adam Nos vamos preparando La rodilla que son bajas y para salir Y yo, me cuenta como como a papas La familia de Adar Papas, ella que va a vivir Con jugada y gente No favorece el sol No se hago mi calor No puede estar mejor Un fuerte abrazo para esta familia tan peculiar. 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 Pues vamos a ir con vosotros chicos. Un fuerte abrazo para esta familia tan peculiar. 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 Un fuerte abrazo para esta familia. El joven Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente hará decido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás La familia Dinde, un gran aplauso La que no te gustaba me recuerdas Para que te buena pase y te pondera Oh, nena Soy aquella niña de la suela La que no te gustaba me recuerdas Para que te buena pase y te dice Oh, nena Oh, nena Y de qué cambié Yo recuerdo que te gustó bastante Siguiente grupo y último ya para terminar Siguiente grupo y último ya para terminar La que no te gustaba me recuerdas Para que te buena pase y te dice Oh, nena Oh, nena Soy aquella niña de la suela La que no te gustaba me recuerdas Ahora hay canción a la base y te dice Oh, nena Oh, nena Baby, I will be your hero Yo sé que estoy más buena Deja el show La que no le hizo tanto Te escribió Y ahora que me ve tan canto Los cámaros, entramos ya En un país multicolor Nació una brinda bajo el sol Y fue famosa y en un lugar Por su alegría y su voluntad Y a la pequeña beza le llamaron magia Beca, beca, dulca, beca magia Magia guarda sin cesar En su mundo sin maldad Yo recuerdo que no soy yo de magia Y a la beza y dulca, beca magia Por su alegría y dulca, beca magia Para que no te quiero mal Llamando a mi cuerpo en el bala Para que estés perdida como una bala Hacés peligrosa Un fuerte aplauso para el don Zangano Buena pero más mala Ahora me está llamando a mi me arrebala Para que estés perdida como una bala Hacés peligrosa Pasados por aquí Por aquí Tercer puesto Un fuerte aplauso para el tercer puesto Pepe, 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 pepe Si me dices que si yo le llego de un brinco Mi cama de la rubia está pelado el disco Y tú sabes que yo te la voy a comer Esto que estés la mía en el hotel Si te olvido una esposa sé que tú la vas a hacer Un fuerte aplauso para los indios Nos acercamos por aquí Nos acercamos por aquí Los indios Un fuerte aplauso para la niña del vino Que ha ganado el primer premio Que te ve bien pero Que te ve bien pero Que te ve bien como Felicitaciones Muy lindo en el Instagram Lo que posteas Para que yo vea Cómo te va la bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mente en la corte se vio Dime Que lo que empoderas me jore No creo que cuando te vayas me jore Si después de mí ya no habrá más Vamos a por el segundo puesto Felicidades Tenéis que venir a recoger el premio Que venga el más técnico Pero no eres feliz con nada Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en el Instagram Los grandes ganadores del festival ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!